Se cumple este año el 40 aniversario del asesinato de Jesús Velasco Zuazola. El 10 de enero de 1980, la banda terrorista ETA acribillaba a balazos al comandante de caballería, jefe del cuerpo de Miñones de Álava, de 47 años de edad. Como todos los días, llevaba a Begoña y a Inés, dos de sus cuatro hijas de 16 y 12 años, al colegio de las Ursulinas, además de otras dos amigas. Nada más bajar las niñas del coche, un individuo bajó de un taxi robado a punta de pistola y sin mediar palabra disparó varias ráfagas contra el vehículo del comandante Velasco, hiriéndolo de muerte. Otros dos terroristas le esperaban en el taxi. La esposa del comandante, Ana María Vidal Abarca, una mujer fuerte y valiente, supo sobreponerse y sacar adelante a su familia. Con sus cuatro hijas, Ana, Begoña, Inés y Paloma, quien tenían entre 2 y 16 años, abandonó el País Vasco y se trasladó a vivir a Madrid. Ana María Vidal Abarca fundó en 1981 la Asociación de Víctimas del Terrorismo. Lo hizo junto a otras dos mujeres, Sonsoles Álvarez de Toledo e Isabel Oshí, una organización que quiso, ante todo, atender y ayudar a las familias que han sufrido el terrorismo. Luchó durante toda su vida por defender la dignidad de las víctimas del terrorismo y consiguió lo que se propuso, logrando un alto reconocimiento social e institucional en favor de esas víctimas. Ana María Vidal Abarca murió el 15 de junio de 2015, dejando un profundo vacío entre todos los que la apreciábamos. Ana María Vidal Abarca ha fallecido hoy a los 77 años de edad, víctima de un cáncer. Ha sido una lucha que no ha podido vencer. Una de las muchísimas luchas que esta mujer valiente ha llevado a lo largo de su vida. La primera, la de sobreponerse al asesinato de su marido a manos de la banda criminal ETA. Sobreponiéndose a todo, consiguió sacar adelante a sus cuatro hijas y también combatir la sinrazón del terrorismo, pero desde la tranquilidad y desde la mesura, jamás desde el odio. Ahora, cinco años después de su muerte, la Fundación Víctimas del Terrorismo edita este libro, Ana María Vidal Abarca, El coraje frente al terror. Hoy la mayor de sus hijas, Ana Velasco Vidal Abarca, que tenía 17 años cuando su padre fue asesinado, nos acompaña en los Intecables. Ana Velasco, qué gran mujer era tu madre. Sin lugar a dudas, los que tuvimos el privilegio de conocerla y el honor de tratarla a menudo, sabemos lo fuerte que era el coraje que tenía, pero me imagino que nadie como una hija es capaz de conocer el gran valor que tenía su madre. Pues sí, lo que pasa es que yo creo que trascendió a la familia y la sociedad entera también lo supo. Ser víctima del terrorismo no es algo que nadie pida. Un buen día, alguien asesina a tu padre, al marido de tu madre y de repente te conviertes en algo que no habías pedido. Me imagino que todo se viene abajo y te cambia la vida radicalmente. Bueno, hay que decir que muchas personas en España han sabido que tenían un porcentaje alto de probabilidades de convertirse en víctimas. O sea, no es lo mismo ir andando por la calle y que explote una bomba a tú asumir un cargo con una responsabilidad y con un peligro real que conoces y al que haces frente por sentido del deber y por amor a tu país. Hay muchas personas que han sido asesinadas siendo conscientes de que les podía pasar. Tu padre era jefe del cuerpo de Miñones de Álava, que iba a ser el embrión de la futura policía vasca. Lógicamente estaba en un punto muy determinado y yo no sé si alguien se imaginaba si realmente estaba en el punto de mira de los terroristas. Por supuesto, él mismo, claro, claro que lo sabía. Hombre, no tienes la certeza absoluta, pero sí eres consciente de que puede pasar. ¿Cómo cambió vuestra vida ese 10 de enero de 1980? Hombre, yo creo que es obvio y evidente, pues como de la noche al día. Es una tragedia. Dejasteis el País Vasco, os vinisteis a vivir a Madrid. Sí. Y ahí vuestra madre os demostró que además de una madre coraje que sacaba delante a la familia, era algo más. Fundó la Asociación de Víctimas del Terrorismo. Sí, porque ella enseguida se dio cuenta de lo que ocurría con las víctimas del terrorismo, que en aquellos años la verdad es que estaban abandonadas. O sea, se marchaban de allí la mayoría de las familias, porque en aquellos años ETA asesinaba sobre todo a policías, a guardias civiles y eran personas que tenían casi todos menos de 30 años, 25, 26, 27. Uno cuando ve los recordatorios que salen y ve sus fotos es que eran niños y muchos de ellos pues estaban recién casados y tenían hijos, pues había viudas embarazadas o con bebés, todos eran jovencísimos y muchos de ellos no eran del País Vasco, eran de Extremadura, de Andalucía, de Valencia, de todas partes de España y se volvían a su tierra y nadie más se volvía a acordar de ellos. Estaban completamente desamparados en todos los sentidos. Ella se dio cuenta enseguida y comprendió que o lo hacían las propias víctimas o nadie les iba a proteger, a cuidar y sobre todo que no se iba a escuchar su voz porque mi madre toda la vida lo que defendió fue la justicia y el reconocimiento porque desgraciadamente con ETA siempre ha habido, con Ponenda siempre, o sea, desde Felipe González que hablábamos antes de él, negoció con ETA, Suárez negoció con ETA, Aznar negoció con ETA, Zapatero, o sea, todos han negociado. Rajoy se quedó con lo que habían negociado los anteriores y ella siempre defendió que había que garantizar a las víctimas su derecho a la justicia y peleó por eso. Y también procuró algo que era fundamental y era que las víctimas se arropasen entre sí, que se conocieran, que estuvieran juntas, que se consolaran unas a las otras. O sea, a mi madre le ayudó muchísimo ayudar a los demás. Ayudar a los demás te ayuda en general en la vida y a ella le sirvió, aparte de que yo creo que hizo una gran labor, pero también le sirvió a ella para salir adelante esa generosidad de trabajar para que todas las víctimas sufrieran lo menos posible. No debió ser fácil. Durante mucho tiempo la sociedad vivió de espaldas a las víctimas. Poner en marcha una asociación para hacer escuchar su voz, para ayudarlas, para apoyarlas y para que la sociedad se diera cuenta de lo que suponía estar en el punto de mira de ETA no debió resultar nada fácil. ¿Cómo lo consiguió? Pues a fuerza de perseverancia. Ellas empezaron poniendo un anuncio en el periódico con un apartado de correos porque cuando fueron al Ministerio del Interior a pedir los nombres de las personas que habían pasado por lo mismo no había lista de familias, no existía. O sea, en el Ministerio del Interior no tenían una lista de familias que habían sufrido el terrorismo. Entonces ellas pusieron un anuncio con un apartado de correos y les empezaron a recibir cartas. Y así poco a poco fueron aglutinando a la gente que estaba desperdigada por España y sintiéndose absolutamente sola. Y los recursos que tenían eran propios. Una de las fundadoras, Isabel Osí, cedió un local que era un semisótano y ahí tuvieron su primera sede. Y todo así, o sea, todo muy, pues de, como quien dice, de andar por casa. Y a fuerza de perseverancia, de ir a visitar despachos, de ir a reclamar, pues fueron consiguiendo apoyos poco a poco. ¿Qué experiencias vivisteis a base de mantener contacto con otras familias que habían sufrido algo similar a lo vuestro? Pues la verdad es que es reconfortante. Porque al final, mira, la asociación primero se llamó hermandad. Porque en el fondo hay un hermanamiento entre todos, porque te entiendes sin palabras, no necesitas explicar nada. Todo el mundo tiene los mismos sentimientos. Entonces eso también ayuda. Ayuda. Ayuda porque al final necesitas estar con gente que te comprenda. Y es terapéutico. ¿Cómo nació la iniciativa de este libro, escrito por María Jiménez Ramos? Bueno, pues la verdad es que fue una iniciativa que tomamos entre... Nosotras tenemos una relación magnífica con la Fundación de Víctimas. Les propusimos la idea e inmediatamente les pareció perfecto y pusieron todos los medios para que se pudiera hacer. Y nos apoyaron, nos ayudaron. Ellos pensaban que el testimonio de vida suyo es importante y que es un modelo y un ejemplo de compromiso y de sentido del deber, de la responsabilidad, de un poco también de servicio a España, desde lo que te ha tocado vivir, pero de querer aportar lo que está en tu mano para hacer una sociedad mejor. Y se han portado fenomenal. El libro es emotivo, entrañable, también objetivo, informativo, está muy bien escrito. ¿Ha conseguido, María, trasladar el espíritu de tu padre, de tu madre, de vosotros y de todo lo que ocurrió? Sí, además nosotros queríamos, y María yo creo que lo captó inmediatamente, queríamos que no fuera un libro simplemente como documental, sino que tuviera que integrarse las dos vertientes, la humana y la pública. Y que reflejara también esa parte tan importante, que son los sentimientos, y que es el que se vea como las víctimas del terrorismo, es que no son cosas, que es lo que pretenden los terroristas, convertir a las personas en objetivos, sino que son personas, y que ninguna idea, nada justifica destruir una vida para conseguir unos fines. No hay nada que lo justifique. Y entonces aquí lo que María yo creo que ha conseguido reflejar es que la vida humana es sagrada y que el daño que hace el terrorismo en la vida cotidiana, porque ahora cuando dicen, bueno, ya el terrorismo no existe, bueno, el terrorismo no existirá, pero los que murieron no van a resucitar. Las familias rotas siguen estando rotas, los vacíos siguen ahí, los hijos que crecen sin padres han crecido sin padres, y eso ya no tiene solución. Entonces es tremendamente injusto que se pretenda pasar página y que aquí no ha pasado nada. Tú misma, Ana, en el prólogo escribes que deseas que a través de este libro la gente conozca lo que fue ETA, lo que fue el terrorismo, y que conozcan la historia de lo que realmente ocurrió. Una historia que algunos dan la impresión de que están tratando de que todos olvidemos, ¿no? Sí, porque, bueno, pues es el precio que algunos están dispuestos a pagar, ¿no? Bueno, dejáis de matar y es como si no hubierais matado nunca. Eso no es la victoria de la democracia. Yo eso no lo considero una victoria. Yo más bien considero que es una cesión, una cesión indigna y que minimiza el sacrificio de tantas vidas. ¿Están tratando de blanquear a ETA? Hombre, es evidente que sí. Es evidente que ya prácticamente lo han conseguido. Porque ya hasta el gobierno de España los legitima y los considera interlocutores válidos para negociar con ellos algo tan importante como son los presupuestos, pues imagínate, a partir de ahí están ahí, forman parte de la vida pública y se les ha perdonado todo. ¡Gracias! ¡Gracias!